Festival Huanca, consagra a Reina Vilcatoma, porque ella sigue siendo tu Reina Corazón. El amor es algo tan hermoso, el amor es algo tan bonito, te quiero, te amo cariño, nunca te dejes de mi lado. El amor es algo tan hermoso, el amor es algo tan bonito, te quiero, te amo cariño, nunca te dejes de mi lado. El amor es algo tan hermoso, el amor es algo tan bonito, te quiero, te amo cariño, nunca te dejes de mi lado. El amor es algo tan hermoso, el amor es algo tan bonito, te quiero, te amo cariño, nunca te dejes de mi lado. En las buenas y en las malas, allí se conoce el verdadero amor, vamos reina, eso. Tú eres el aire que yo respiro, tú eres el agua que yo bebo, y si un día me faltaras, no sé qué sería de mi vida. Por eso eres el aire que yo respiro, tú eres el agua que yo bebo, y si un día me faltaras, no sé qué sería de mi vida. ¡Reina Vilcatomba!